Música Busca un amor Que prefiera más que yo Música Que te ame mucho Y te amore Hasta la muerte Vive de Dios Música Este es porque no hay que suerte Música Y no te encuentres a un borracho como yo Música Y aunque borracho Música Pero si supe quererte Música Y este es mi orgullo Música 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 Música